Usuarios del transporte público para este 2022 siguen sufriendo por la falta de camiones en las horas pico y siguen también expuestos a un accidente al ir colgados y al filo de los escalones sin que se consideren estas situaciones porque en muchos de los casos son mujeres las que van arriesgando la vida. Esto es verdaderamente peligroso. Al paso de los meses las condiciones de los usuarios con el transporte público no cambian a pesar de que los empresarios conocen perfectamente la dinámica de los usuarios así como la Secretaría de Vialidad del Estado. Ellos saben los horarios de mayor carga de trabajo todos los días y no se hace nada. A lo largo de la ruta desde Las Palmas hasta el centro de la ciudad es evidente que el servicio es insuficiente. Esto es en toda la ruta ya que si desde el principio las unidades van excedidos de su capacidad que pasará más adelante. Muchas veces se observa a las mujeres colgadas peligrosamente en los escalones buscando no quedarse más tiempo en la parada y llegar a tiempo a su trabajo. Hace que pueda resultar esto en un grave accidente ya sea por caída, un choque con otro vehículo o por cualquier circunstancia que esperemos esto no suceda nunca. Esto evidencia la falta total de seguridad y es ahí donde las autoridades no han intervenido a pesar de que se trata de cuidar la integridad de los usuarios. Responsabilidad que corresponde tanto a la Secretaría de Movilidad como Tránsito Municipal de Puerto Vallarta que han sido omisos a esta grave situación en la que se expone la vida del usuario y a un accidente mortal. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.